Hola amigos del canal, después de tanto, tanto tiempo, más o menos un mes que no hago un video y es por un tema de que bueno, estoy viendo a ver qué hago de mi vida porque bueno, por todo esto de la pandemia perdí, me quedé sin laburo, todo malo este, pero bueno, estoy vendiendo algunas cositas que más adelante les voy a mostrar que bueno, nada que ver con lo que es acuario, sino que son herramientas y otras cosas más que después se lo voy a ir mostrando quería mostrarles hoy, quiero hacer un video medio corto para no aburrirlos quiero mostrarles cómo están creciendo las crías mías, el color que tienen y como siempre hablamos lo que es el verde, lo que es el sol y lo que es tenerlos al aire libre, que es muy diferente a tenerlos pobrecitos en una pesegra dentro de una casa, dentro de una habitación que también si tienen los cuidados básicos, lo vas a tener bien pero los colores que tienen y como crecen y el volumen que toman es muy diferente a tenerlos, digamos, al aire libre, brothers miren y como están creciendo, son peces grandes ya, son todos la mamá mía, se pueden fijar los gordos que están y los que son de colores naranjas se pueden fijar lo intenso que es el naranja y hasta poder llegar a decir fosforescente ¿no? lo que son lo largo de las aletas también no son peces flacos, no son peces que están con colores pálidos todos, no van a ver ninguno flaquito entonces son tres camadas o dos camadas que tengo está ahí un teloscópico bebé está hermoso pero si ustedes se fijan los colores acá no hay mucho cuidado de los peces sino que hay naturaleza, amigos quiero mandarle un beso, un abrazo a todos me ven mucho de México muchos saludos para México para Guatemala para Estados Unidos la lista es bastante grande mucho lo que es Centroamérica así que quiero mandar un beso grande a España también y a todos los países no me acuerdo tendría que hacerme una listita así que bueno lo quiero mucho ya pasamos los 800 suscriptores lo pasamos mal todo gracias a vos que me seguís y te gustan los viditos que hacemos pero es más que nada para cuidar la vida y para que todos nosotros vivamos mejor no es cierto así que bueno y ya a ver si después de esta pandemia peorra que nos tocó vivir nos toca porque todavía estamos somos un poquito un poquito mejor un poquito nada más mejor así cambiamos el mundo suscríbete mandale like si te gustó el video te espero hasta la próxima brother dale